¿Qué es la crioterapia? Buenas tardes, mi nombre es Paula Elizabeth de Hormitaria Lobos, estudio en la Facultad de Organización Deportiva y llevo la materia de fisioterapia. Ahora les vamos a platicar un poco sobre lo que es la crioterapia. Realmente es el frío y lo utilizan desde el 2000-2500 a.C. los egiptos y lo utilizan para energético y antiinflamatorio. También el cirujano Dermiker Larry en el siglo XIX realmente le pone la palabra de crioterapia y esta modalidad se utiliza con temperaturas extremadamente muy bajas de menos 130 grados bajo cero. Los efectos fisiológicos que logra la crioterapia son la disminución del flujo sanguíneo, disminución del dolor y el espagno muscular. Algo muy importante es que afecta en el sistema circulatorio, por lo cual bloquea los sistemas periféricos y lo que hace que la fuerza muscular debilite y lo es hepático y lo que influye sobre las reacciones fisiológicas. Algunas indicaciones es poner en esguinces, en fracturas y en golpes. Contraindicaciones es no ponerlo en esquimia, pacientes alérgicos al frío y lesiones de piel infecciosas. Y por ejemplo aquí vamos a ver, lo vamos a colocar, el hielo puede ser directo, depende del sentido de la persona. Aquí tenemos una persona que tiene un esguince de primer grado y se le colocará el hielo. La persona lo aguanta directo, entonces le colocará la bolsa y se dejará aproximadamente de 10 a 15 minutos. Y pues realmente esto es, se puede también poner compresas frías o también en un bote con agua y hielo directamente, depende de la zona. Y sería todo. Gracias. Bueno, ahora les voy a comentar un poco sobre la termoterapia, que es el calor. Se conoce como el arte de la ciencia del tratamiento de lesiones mediante calor, como lo dije en su momento. Los efectos fisiológicos que pueden aplicar es que en el aparato circulatorio empieza la vasodilatación con apertura de capilares y aumento de su diámetro. Otra mejora en la circulación y mejora el metabolismo, a lo cual que produce un efecto de analgésica, de extensibilidad de músculos, tendones y fascias. Las indicaciones es en lesiones musculares prolongadas, en problemas crónicos, cuando ya pasó de la fase inflamatoria, tendinitis crónica. Una de las contraindicaciones es no colocarla cuando hay algún esquince, alguna fractura o algún golpe muy fuerte. Tampoco en inflamaciones, como comenté, agudas, áreas cardíacas y en cardiopatías que están en descompensación. La puedes aplicar con compresas calientes en el foco y en rayos infrarrojos. También se puede, como se observa aquí, se le pone a la jugadora una compresa caliente que puede ser directa o depende del grado del sentido de la persona. O puede ser enrollada en una toalla o directamente el foco es un aparato que se pone directamente hacia la persona, que no afecta. Y los rayos se colocan, pero sí se tienen que utilizar o tienen que utilizar unos lentes para que no dañe la vista. Y pues sería todo. Gracias. 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 Gracias.